La CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, elaboró un informe de los niveles de venta sobre 1.500 comercios pymes de todo el país entre marzo del 2018 y marzo del 2019. El estudio marcó un notable descenso de 15 meses consecutivos. La venta física cayó un 13.8% y aunque la venta online subió un 8.1%, la diferencia sigue siendo negativa. El sector sigue teniendo pérdidas causadas principalmente por el alto nivel de deuda de los clientes y las altas tasas que implementan las tarjetas. La caída anual más profunda se registró en el rubro Materiales para la Construcción, con el 17%, mientras que no se registró venta online. En indumentarias, la venta mermó un 13.8% en locales formales, en el comercio electrónico creció 8.6%, resultando una baja del 10.5% frente al mismo mes del año pasado. En calzados y marroquinería hubo un declive del 14.4% en comercios formales, frente a la notable alza del 19.6% en el comercio online. En alimentos y bebidas, las ventas en cantidades descendieron 5.4% anual, se incrementó el consumo de terceras marcas alternativas, además del bajo consumo de carnes, fiambres, lácteos, y creció la búsqueda de productos sustitutivos en la canasta familiar. Ha mermado la cantidad de gente y por ahí hay comercios que mantienen la misma cantidad de visitantes, pero ha bajado el consumo de lo que ellos tenían. Ejemplo, me decía uno de los comerciantes, antes se sentaban, dice, y tomaban un café con leche con cuatro media luna, y ahora con dos bizcochos. Ellos lo notan por ahí, digamos, que es válido para las cuentas que ellos hacen, es decir, no es la misma venta. Bueno, y después que tenemos en este momento de crisis, el aumento del gas, de la luz, todo lo demás, que hace que la actividad se reduzca las ganancias que ellos puedan tener, o el costo de mantenimiento, digamos. De los 1.500 comercios pymes de todo el país encuestados, más del 70% declaró estar en baja, mientras que el 21.5% dijo estar en alza, y el 7% no comunicó cambios.